con un hombre de la política, con el querido Gabriel Mariotto, con el que ayer compartimos la marcha hacia la plaza de los dos congresos y estábamos viviendo una fiesta y después nos encontramos con un drama de represión alevoso. Gabriel Diego Carbone, ¿cómo estás? Te saludo conmigo aquí a mi lado, está Andrea Pisciani. Hola compañero, ¿cómo está Gabriel? Habla Andrea Pisciani. Andrea, buenas tardes, Diego querido. No sé si anda Julio o Ricardo también. Julito está en la casa porque se está recuperando, que lo tuvimos internado un tiempo larguito, pero ya está mejor y si Dios quiere la semana que viene estará acá con nosotros en el estudio. Qué bueno que ojalá nos esté escuchando y le mandamos un fuerte abrazo con toda la admiración, gran amigo y compañero Julio. La voz y el hombre de fútbol para todo, que tanto recuerdo, que tanto quiero. Y que queremos volver a comer asado como hacíamos en aquel entonces, conversando de Perón y del fútbol. Y ayer con vos, Diego, qué lindo, es como vos lo contaste. Fuimos a encontrarnos en la calle con hombres y mujeres del campo nacional y popular, del pueblo argentino, sectores gremiales, sectores sociales, los jubilados, las jubiladas, jóvenes que también participaron en el reclamo, toda esa fiesta que te da siempre la multitud, el tumulto, la calle. Y ya se advertían esos aspectos represivos que al que nos tiene acostumbrado esta ultraderecha, ultramontana, que no sólo está para intimidar, sino para amenazar con su presencia así tan dura. Vos fijate, nosotros estuvimos en la esquina de Rodríguez Peña, con vos, Diego, con Martín García, con Horacio del Prado, estaba Víctor Regenala, con quien conversamos un tiempo... Que hacía tiempo que no lo veía, un montón que hacía que no lo veía. Y conversamos tan lindo en esa esquina, reflexionando, opinando, escuchándonos. Fue tan lindo ese encuentro, tan emotivo, con compañeros, compañeras que pasaban, y que conversábamos todos. Pero, claro, después nos alejamos un poquito y nos vamos para el otro lado del Congreso. O sea, nosotros estábamos mirando el Congreso de frente hacia la derecha, sobre Rivadavia. Cuando pasamos para el lado de Hipólito Yrigoyen, había un ejército de invasión cortando la calle Callao, en ese momento, bueno, en ese lado de Centreríos, a la altura de Alsina, para que no pase la columna de camioneros, por ejemplo. O sea que el protocolo lo estaba incumpliendo la policía, que era la que impedía la calle. Pero con un ejército de ocupación, que era una amenaza brutal, a la cual cuando se produce la desconcentración, aparecen esas motos, con dos uniformados, intimidando, amedrentando, saliendo velozmente con la idea de que uno maneja rápido y el otro va con... Con la escopeta, con el arma larga encima. Claro. Al estilo de Tubito Villar, te acordate, Tubito Villar fue el que inventó el policía atrás sentado con la escopeta, con el arma larga. No se entiende, bueno, sí se entiende, pero cuesta racionalizarlo, racionalizarlo, porque la fuerza desmedida, de brutal intimidación... Claro, nosotros ya sabemos que este modelo económico solo cierra con represión y con la cobertura mediática. Pero copian una represión al estilo de la última dictadura. Muy parecido. Casi es idéntico, te diría yo. Sí, pero aparte... Perdón. No, no, Andrea, te escucho. Sí, sí, escúchame. A partir, se está haciendo todo lo que indica el orden mundial de Estados Unidos, ¿no es así? Fíjate que en los 90, bueno, muchos se fueron de las Fuerzas Armadas y comenzaron a inscribirse y a anotarse, pero cantidad de gendarmes, que se agrandó en este caso, bueno, gendarmería, ¿no? Y uno queda pensando porque en este caso quieren disciplinar a la fuerza al pueblo, porque estos grupos de fuerzas de seguridad no tienen límites y los van preparando cada vez con mayor agresividad. Están vestidos como los Robocop directamente y no tienen, ni siquiera están ya tan entrenados que parecen nazis por momentos porque quieren lastimar, buscan sangre y buscan lastimar. Sí, sí, es una metodología horrorosa que tiene esos antecedentes que vos describís. A mí me hizo acordar, en función de lo que decía Diego, al 16 de diciembre de 1982, a la marcha de la multipartidaria, me hizo acordar muchísimo. Eso también terminó con una brutal represión sobre el fin de la dictadura militar. El antecedente había sido el 30 de marzo del 82, con la marcha de la CGT a Plaza de Mayo, Pampas Trabajo, y el 16 de diciembre, ya con la apertura democrática, POS Malvinas, terminó todo con una brutal represión en... Bueno, el asesinato de Dalmiro Flores en Plaza de Mayo. Y ahí aparecían los servicios de inteligencia arriba de los techos de la Casa Rosada, las motos, este... Es realmente oprobioso lo que está ocurriendo, la intimidación es brutal, y... Y bueno, pero el pueblo va... Ayer me dijo una cosa mientras conversábamos, Horacio del Prado, que viste, cuando estás solo te aparece mucho desencanto, mucha angustia. Y Horacio dijo... La historia está haciendo su trabajo. Tranquilo, la historia está haciendo su trabajo. Por abajo está haciendo su trabajo. Y bueno, volveremos a salir a la calle. A veces cuando estamos solos nos da angustia, pero cuando estamos entre todos, compañeros y compañeras en la calle, en la multitud, aparece la esperanza, la alegría, la construcción, la resistencia, la lucha, lo mejor del ADN del pueblo peronista. Ahora, ¿en qué fallan nuestros dirigentes? Porque vamos a tener que volver al viejo axioma, como decía el general, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y yo creo que hay mucha especulación. Hay mucha especulación y mucho oportunismo, Diego. Sí, hay mucho... De este lío... Partiquín que se ha puesto en primer actor. Claro, claro. De este lío van a surgir nuevos emergentes. Yo creo, ahí tengo mucha esperanza en los... En los jóvenes. Hombres y mujeres jóvenes, ¿viste? 35, 45 años. Esa gente está muy... Yo conversé mucho con delegados de fábrica, con delegados gremiales. Y están formados. Y tienen un ejercicio democrático muy lindo. Cada dos años son reelectos. ¿Sabés qué lindo ser delegado de tus compañeros? Y eso le da una potencia muy grande. Yo creo que de ahí va a surgir un nuevo sector dirigencial. Y los que estamos más grandes tenemos que llevar el piano para que toque otro. Y lo que tenemos que hacer nosotros es dar cátedra a los jóvenes para que sepan lo que es el verdadero peronismo y cómo tienen que avanzar en su función políticamente. Y la conversación siempre es edificante, ¿viste? La historia vista desde hoy siempre, no como nostalgia, sino desde hoy, desde el presente, se activa desde hoy. Pero ese ADN está en todos nosotros. Entonces, claro, con la recuperación de la historia y la proyección del futuro, se van formando los nuevos cuadros. Y yo creo que es muy importante que aparezcan nuevos cuadros y van a aparecer y está lleno. Parece que la televisión te muestra solo los jóvenes libertarios, ¿viste? Sí, son los únicos que existen. Los nuestros no existen. Los nuestros están invisibilizados, pero están. Sí, pero... Y ayer los vimos. Sí, había muchos ayer. Pero el trasvasamiento generacional, como decía el general, es muy importante. Es muy importante con los chicos que se están formando. Porque si llegamos a esto, a elegir a esta persona, que yo no sé si es persona, bueno, faltaba muchísima información y aprender historia. Los chicos no sabían lo que sucedía, lo que iba a acontecer. Se pensaban que era todo verdad. No se votó a favor de él, se votó en contra de él, que es distinto. Sí, falló un poco, a mi juicio, una de las tantas, de las múltiples causas que nos llevaron a esta tragedia, es que falló la realidad efectiva. Viste que cuando el 55, la resistencia peronista, y justo me animo a hablar de resistencia peronista, hablando con vos, Diego, es una falta de respeto, pero... No, por favor, al contrario. Hay que hablar de eso. De la resistencia. Pero cuando Perón dice, no es que nosotros somos buenos y somos buenos, sino que el resto fue malo. Y, claro, había una memoria de lo que fue el 45 al 55 de ese gobierno. Había una memoria. Incluso en el 73 esa memoria estaba presente. Sí. Porque, y hoy creo que ayudando a la llegada de este modelo, o de este, sí, de este modelo, de esta nueva era que quiere fundar mi ley de descarte, desaprehensión y deshumanización, ayudó mucho los muy malos cuatro años del gobierno de Alberto y de Cristina. Fueron muy malos. Digo Alberto y Cristina con todo lo que yo le quiero a Cristina, pero... Pero yo creo que Cristina se equivocó en ponerlo a Alberto, porque creo que no lo conocía bien. Yo que lo tuve en muchos programas de televisión, lo tenía muy junado y sabía que era, que no servía. Mirá, cuando viene el tuit ese día, 18 de mayo, creo que fue sábado de la matina, llegó el tuit, nosotros estábamos acá en el Centro Cultural, donde estoy ahora en San Telmo, en el Victoria, y estaba Martín García, estaba Waldo Papaleo, y yo digo, no, Cristina sabe a quién está eligiendo. Eligió el peor de todos. No, no, esto es una barbaridad. Esto es... Me hacían callar los muchachos, porque yo lo conozco también. Y la verdad que fue un pésimo presidente. No, un socialdemócrata haciéndose pasar por peronista. Y validando la deuda externa de Macri. El día que votamos nosotros el pacto con el FMI, pulverizamos nuestra base electoral. Un presidente que dice, mi plan es no tener plan, cuando el peronismo es planificación pura. ¿Qué vamos a hacer con el comercio exterior? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que hay que planificar ahora? Porque a favor de mi ley, quiero decir que él tiene los 10 puntos de mayo. ¿Y cuáles son los 10 puntos nuestros? Sí, no tenemos ningunos 10 puntos. Nosotros tenemos las 20 verdades, que es lo que hay que poner de vuelta en vigencia. 20 verdades, pero decir, ¿qué hacemos con la deuda externa? ¿Qué hacemos con el comercio exterior? ¿Qué vamos a hacer con la energía? ¿Cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino con respecto a los servicios públicos? ¿Podemos más o menos decir qué vamos a hacer? Y lo dejó escrito el general, todo eso. Agarrar los libros del general, que yo los tengo todos, y ponemos esos planes en vigencia. Pero yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay que ponerlo en la plataforma y decir, esta es nuestra plataforma. Nosotros vamos a recuperar los puertos y vamos a recuperar el artículo 40 de la Constitución del 49. ¿Qué sé yo? Tenemos que decir algo. Y lo tenemos que hacer. El problema, digo... Y hay que mostrarlo. Y aparte, tomar los resortes de la economía. Sí. Es el pueblo y Estado argentino. Propiedad imprescriptible y inalienable de la nación al subsuelo de la patria. Mirá vos qué lindo legado tenemos. La puta. Qué interesante. Y bueno, hay que hacerlo. Entonces, no nacionalizás el 51% del YPF, si eso lo tenés claro. No, es que además, solamente hay que leer todo lo que nos dejó escrito el general. Y está... Porque la... El plan económico del general sirve hoy de nuevo. Por supuesto, porque la clave, más que nunca, y después del gobierno este de Mirá y va a ser todavía más expuesto, es patria o colonia. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que está vigente lo del general. Es así. Tomar los resortes de la economía para el pueblo y el Estado argentino. Eso es imprescindible. Ahora, nosotros teníamos unos gremialistas que eran verdaderos oficiales del general, como Rucci, como Bandor, Ubaldini, y el otro que se me olvidó el nombre que falleció hace poco, que era muy amigo mío. Pero la memoria me falla, la edad me mata. Que eran verdaderos líderes en los gremios. Y ahora tenemos estos muchachos que no sé a qué juegan realmente. Hay algunos que tienen mucha vocación y que marcan la línea dura de la resistencia y hay otros que se asimilan y todavía te resuena el canto de poner la fecha. ¿Te acuerdas del gobierno de Macri? Sí, porque Saúl caminaba solo por la calle, venía caminando del Congreso a almorzar con nosotros en el estudio en la calle Paraná y nadie ni lo conocían por la calle y era un líder fuertísimo. Un líder fuertísimo, los paros, las marchas, los discursos. Y haberse animado a hacerle el primer paro a la dictadura ya te pinta de cuerpo entero a Saúl Ubaldini. Y los 26 puntos de Saúl, ¿te acordás? De los 26 puntos. Por eso es tan importante poner en palabras qué vamos a hacer y validarlo con el voto popular y legitimarlo y llevarlo a la elección política. Vos fíjate, nosotros hacemos el gasoducto Ernesto Kirchner. Viste que ahora hay un problema con el gasoducto Ernesto Kirchner de dónde se va a hacer la planta de gas. Si se va a hacer en Río Negro o se va a hacer en Buenos Aires. Ese es el conflicto. Si se hace en Río Negro o se hace en Buenos Aires. Bueno, si nosotros llevamos adelante una política energética soberana, tenemos que discutir qué vamos a hacer con el gas de vaca muerta para las 24 provincias argentinas. No demos por sentado que se tiene que exportar el gas como si fuera un commodity. Entonces, nos está faltando discusión. No podemos permitir o no podemos pretender que sea Macri o que sea Millet el que discuta si el gas es un commodity que se exporta como soja o si sirve como insumo para la industria y fortalecer el valor agregado de la producción primaria. Y con todos los viajes que hizo alrededor del mundo el presidente, que ya lleva seis viajes de vuelta al mundo, se podía haber terminado el gasoducto o la segunda parte que faltaba. Pero por supuesto. Y con el dinero del SIDE, ¿no? De la SIDE, 84.000. Por supuesto. Pero yo no espero nada de ello. Pero sí espero que nosotros discutamos. Como se hizo la Red Interconectada Nacional en materia de energía eléctrica, el gas tiene que servir como... No puede ser que Neuquén, que es la primera productora de gas, que tiene 300 años de reserva de gas para el mundo, en su subsuelo, no tenga gas Neuquén. O no tenga gas de Tierra del Fuego, que es la segunda productora de gas. Entonces, ¿cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino en materia de energética? Viste que muchos dicen, y yo los escucho en la tele, dirigentes de toda la ya, la Argentina tiene todo lo que el mundo necesita. Tiene alimentos y tiene energía. Bueno, tenemos todo lo que los argentinos necesitamos. Y lo tenemos que explotar nosotros, no regalárselos a ellos. Y por supuesto, por supuesto. Pero por eso es importante que el movimiento discuta qué vamos a hacer cuando ganemos con eso. Porque el gobierno de Alberto Fernández ganó la elección a Macri, y el gasoducto lo quería hacer Macri y lo quería hacer Alberto Fernández de la misma forma. Total, era para exportar. Mirá que lindo presente griego nos dan. ¿Cómo vamos a exportar el gas? Lo que pasa es que... Si tenemos que ser una Argentina industrial. Ahora el presidente Emilei va a la UIA y dice, no, ustedes le roban al campo. Y claro, los industriales que escuchan eso, cuando se para la producción, van a ser los primeros que se reconvierten en ser los importadores. Son los que compran las remeras afuera y se convierten en revendedores. Y como hacía Yemea, que traía las camisas a 7.000 pesos de China. Y nunca le pagó a los chinos. Exacto, exacto. Exacto. Los textiles... Fíjate, ayer estuvimos con los compañeros de Zetia. Y eso lo tienen recontra claro. Porque cada vez que se abre la importación, los textiles son los primeros que se sensibilizan. Entonces, el industrial se reconvierte. Bueno, tenemos que tener un proyecto nacional de una vez por todas, la integración latinoamericana. Viste que viene la jefa del Comando Sur y dice, tenemos el Amazonas, tenemos el litio, tenemos el petróleo. Bueno, nos corre frío por la espalda. Tenemos el agua. Bueno, como que ese plural es bastante complejo para asimilarlo. ¿Cómo tenemos Comando Sur? Sí, ayer marchamos con los muchachos de los aeronavegantes, que son los muchachos de Aerolíneas Argentinas, la que creó el general y que ganó un premio como la mejor aerolínea de aquella época. Y lo queremos regalarles, que ya nos robaron la vez pasada con Iberia, que yo me quedé varado en Venezuela con la quiebra de la aerolínea allá. Sí. Y lo queremos volver a vender. Y la quieren destrozar. La quieren desguazar y la quieren volver a privatizar. Lo mismo con los trenes, ¿no? Es un viejo plan. Y nosotros teníamos los mejores destinos en todo el mundo que no tienen otras aerolíneas. Sí. Claro. Sí, es verdad. Bueno, por eso es importante esos gremios que vos nombraste, que están en tensión, que están en lucha, que están resistiendo. Y que esos son un ejemplo. Hay otros que dan vergüenza, lamentablemente. Hay otros gremios que hacen la plancha. Pero bueno, yo creo que hay que seguir saliendo, hay que seguir caminando, hay que seguir conversando. Ayer nos dimos un abrazo con Pancho Gaitán, por ejemplo. Viejo portuario, viejo luchador. Estaba ahí en la esquina. Con el mismo temple de siempre. No, Pancho es un líder, es un tipo bárbaro. Un líder, claro, un líder. Estaba ahí con todo un grupo de compañeros, con históricas luchas de los portuarios. Yo creo que por ahí viene la cosa. Por ahí viene la cosa. Yo creo que los adultos mayores nos tenemos que poner a la cabeza, tipo profesores y cooptar a los jóvenes, enseñarlos, adoctrinarlos y ponerlos al frente, pero con el apoyo de nosotros detrás. No me cabe duda que es así. Y aparte ayer, eso se vivió en la plaza. Nosotros lo pudimos disfrutar, compartir, escucharte, escuchar a los compañeros. Y vino una señorita de aeronavegantes que había hablado con vos y que me vino a contar la charla tan linda que tuvo, donde vos le subrayabas estos ejes. Una compañera muy joven de aeronavegantes que en la marcha se quedó impactada con la conversación que tuvo con vos. Esas son semillitas que uno va tirando y se activan. Y bueno, a lo mejor en una de estas marchas consigo a mi octava futura exesposa. Bueno, esos ya son efectos secundarios de la militancia. Siempre ahí pierdo todo, me llevo los libros, la ropa y los discos nomás. Pero Gabriel, lo importante, yo lo que tengo como experiencia, que en este caso, bueno, los metalúrgicos eran el gremio, uno de los gremios más grandes, más importantes, y nosotros fabricábamos las autopartes y estaba el laudo 29 de los metalúrgicos, que eran los que ganaban mejor. Ahora, yo lo que te voy a preguntar, ¿a qué se van a dedicar? A importar los que pueden, porque las pymes no van a poder importar. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque nosotros necesitamos, en este caso, productos ya terminados, finales, como decía el general Perón, para competir. Si no, no podemos competir. No, pero el proyecto de destrucción del país y de desindustrialización van de la mano. La desindustrialización que propone el modelo libertario, precisamente este nuevo orden, es la destrucción de la Argentina. Totalmente. La destrucción de los puestos de trabajo. Yo creo que es la destrucción del ser humano. Bueno, vos fijate, lo refiero en esta foto. Presidente, no llego a fin de mes. Y lo mira Pilei y le responde al señor que le dice eso. Pero todavía estás vivo. Ese es el concepto. Por Dios. Esto es teoría del descarte. Bueno, el Papa Francisco lo viene diciendo desde siempre. Sí. Pero esto es la aplicación de la teoría del descarte. Gabriel, nos caemos del horario del programa. Me está Gerardo desde la cabina haciendo mesenia. Nos juntamos mañana. ¿A qué hora dijimos que nos juntamos? Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde nos vemos. Y vemos y arreglamos el mundo con los viejitos. Exacto, exacto. Dale, dale, dale. Lo intentamos por lo pronto. Te mando un abrazo grande. Un beso, Gabriel. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Gracias, un beso a los dos. No, gracias, gracias. Muchas gracias por habernos.